Seguimos en Gerencia para Todos, el primer programa de gerencia en Venezuela. Hoy estamos conversando con el Dr. Alfonso Riera, quien es director de Front Consulting Group y director de la Cámara Venezolana de Franquicias, sobre la ventaja competitiva de este sistema, de la franquicia, sobre todo para los emprendedores que ya tienen un negocio en marcha y es un negocio que tiene perspectivas de crecimiento regional, por segmentos o internacional. Así que ojo los emprendedores que nos están escuchando con esto, aprovechar las facultades y conocimientos de Front Consulting y del Dr. Alfonso Riera. Nos mencionaba el hecho de las ventajas. Ahora, ¿cuándo un emprendedor puede prender las luces de pensar en una franquicia o una expansión? ¿Cuáles son, digamos, las señales de que estoy en momento de pensar en franquiciar mi negocio? Sí, tú sabes que esa también es una pregunta clásica y siempre respondemos, déjalo cantar que eso lo vas a sentir muy rápido. Cuando tú has creado un concepto, el éxito no se esconde, eso es como la tos o el amor, no lo escondes. Rápidamente el mercado te va a pedir alguna respuesta expansiva, te va a solicitar que no te quedes solo en la unidad que abriste. Y ahí es la frontera que me refería, que todo aquel que haya creado un concepto exitoso llega a la frontera de preguntarse, ¿crezco o no crezco? Ahí es donde te vas a pasear por las ideas de expansión, que te repito, no son muchas, son dos. O crezco con capital propio y las abro yo mismo, o me abro a estos esquemas colectivos, que por cierto hay que reivindicar esa palabra, porque la franquicia es un colectivismo empresarial, colectivismo eficiente, privado, respetando los valores de la libre empresa. Y prestando resultados, Rafael, que es lo importante. ¿Cuál ha sido la experiencia internacional? A eso iba con algo de estadística. Ahora, hace 15 años se contaban 9.000 empresas franquiciantes en el mundo, hoy día se cuentan cerca de 90.000. Se estima que al ritmo que vamos lleguemos al 2025 con 250.000 empresas franquiciantes. Repito, el ser humano descubrió que la soledad y la individualidad quizás había llegado a un agotamiento y que trabajar en grupo da resultado. Ahora, ¿cuál ha sido la experiencia, sobre todo con la ayuda de Front Consulting en Venezuela? Y de la Cámara también, de la Cámara Venezuelana de Franquicias. Sí, fíjate, ha sido un aprendizaje intenso. La Cámara la fundamos en el 98, a Front Consulting también la fundamos en el 98, que por cierto vino a ser la primera consultora especializada en materia de franquicias, que no solamente tiene presencia en Caracas, pero también nosotros nos franquiciamos, Rafael. Como consultora nos implementamos como un esquema de franquicias y tenemos sedes tercerizadas con socios operadores en Dominicana y en Perú. Venezuela en los años 89 o 90... O sea, practicas lo que predicas. Sin duda, claro que sí. Teníamos cerca de 70 empresas franquiciantes, casi todas eran extranjeras además. Éramos un mercado novato, juvenil. Y comenzamos a tomar del gusto. Venezuela pasó a ser un mercado hoy día de 530 empresas franquiciantes. Interesante es el poder multiplicador de ellas. Hoy ellas se multiplican en 12.500 puntos de venta franquiciados a nivel nacional. Que se dice rápido, Rafael, pero eso es un estadio de vehículo completo. Muy grande. Claro. Y genera hoy día cerca de 120.000 empleos directos. Mira, a través de Arroba Gerencia todos nos piden las redes sociales y los puntos de contacto de Front Consulting y de la Cámara Venezolana de Franquicias. Por favor. Lo más elemental son las páginas web, que son www.front, terminando en T de Tamanaco, consulting, terminando en ing.com. Y la de la Cámara, que también es una fuente de información importante, es www.profranquicias.com. Una pregunta que nos llega también a través de Arroba Gerencia todos es los pasos para franquiciar. Después vamos a tener, la próxima semana vamos a seguir conversando contigo sobre estos puntos. Pero los pasos para franquiciar muy rápidamente, por favor. Sí, correcto. La empresa tiene que organizarse y crear de alguna manera, empaquetar ese modelo de negocio. Y se establecen cinco fases clásicas. Tiene que tener muy claras las políticas de franquiciabilidad. Tiene que tener los escenarios financieros y el cálculo de los intangibles. El porqué de un derecho de entrada, qué incluye, cómo se paga, las regalías que paga el franquiciado o el franquiciante, cómo se crean los fondos de publicidad. Luego la circular de oferta de franquicia, que es el instrumento mercadológico por autonomía del sistema. Luego hay que manualizar el sistema operativo para que un tercero pueda ejecutar lo que tú pretendes que él haga. Y luego hay que dar recobertura legal. Esos cinco son las cinco fases clásicas y esenciales de un esquema de franquicia. Excelente. Bueno, la semana que viene vamos a continuar conversando con el doctor Alfonso Riera, quien es director de Ford Consulting y director de la Cámara Venezolana de Franquicias. Muchísimas gracias por esta información inicial. A ustedes, amigos, visiten las páginas web y también pueden visitar, por supuesto, nuestra página web, gerenciaparatodos.com Ya regresamos con Gerencia para Todos.